Me pesa la cabeza ¡Ah! Hostia, que corriente, ¿eh? Yo he parado a remar y os miro, y ha sido grabo, ¿vale? ¿Cómo fue la coña? Póntela tú Sí, póntela tú Dale de la derecha un poco Dale ¡Dale tú! ¿Vale? ¿La llevo bien? Vale ¡Venga, vamos! ¡Vale, balamos! Vale Vale, remamos un poco ¡Vale, remamos! Una de las que desapareció el combate ¡Vale! ¡Vale, remamos un poco! ¡Vale, dale, va! ¡Escúchame, te estoy grabando entero, eh! ¡La hostia! ¡Pero, eh! ¡Tírate a por cobertera, eh! ¡Que es pequeño! ¡No, no, lleváis un monitor que va a la millona, eh! ¡Sí! ¡No! ¡Pero, nada, hombre! ¡Vale, remamos un poco! ¡Vamos acercando y vamos a dejar! ¡Dime! ¡Eh! ¡Pues! ¡Vale, remamos un poco! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Yo me doy! ¿Te quedas aquí? ¿Estás segura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que la barca muy mejor! ¡Jajaja! ¡Como tú veas! ¡Pues no, eh! ¡Comen, la he escuchado! ¡Que dice que aquí va mejor! ¡Jajaja! ¡Pero eso es por el monitor, ¿a que sí? ¡Jajaja! ¡Si no molesto, vamos! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Venga, empieza, empieza a tirar, gente! ¡No, yo no me quiero tirar! ¡Vale, que enseguida a tirar! ¡Ahora es el momento! ¡Eh! ¡No me tires que llevo la GoPro, eh! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Les! Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Pero que asíмотрите la foto! ¡Pero que así nos llevo... ¡Ah!